Es el presupuesto que para el 2016 se tiene previsto en medio de las condiciones bastante desfavorables del país. Desgraciadamente, como ustedes saben, tenemos una moneda extranjera. Ustedes saben que esta es una herencia del dólar que nos dejó la partidocracia. Tiene una reducción de un 12%. Por lo tanto, debemos ajustarnos y lo estamos haciendo de esa manera en todas las partidas que se pueden. Lo cual es de conocimiento público que hay una reducción del presupuesto del 12%, lo que nos representa alrededor de 300 mil dólares. Es importante también recalcar que la asignación del presupuesto participativo que se entregó a las diferentes comunidades fue con la proyección del presupuesto 2014. No se consideró con esta reducción que en un momento dado nos afectó a hacer la elaboración de la proforma presupuestaria. Se han realizado todos los ajustes en los cuales se ha priorizado la optimización de talento humano, reducción en lo que es materiales de oficina o en general, que nos permiten ser más operativos. Se han hecho los ajustes pertinentes. Como digo, el presupuesto está cuadrado. Tenemos para el 2016 el presupuesto asciende a 5 millones 687 mil 359,47, tanto en ingresos como en gastos. En los proyectos de inversión, como podemos ver, hemos subido en relación al año anterior, vamos a tener el 70% en inversión. Aquí están considerados los presupuestos participativos, las ejecuciones de obras de lo que son la culminación de la cubierta de la cancha del parque infantil, las obras de regeneración que estaban planificadas y lo que es también la parte del parque infantil. Son obras que obviamente no se han sacrificado porque se han ajustado. Hemos visto la mejor forma de optimizar la parte operativa. No se está sacrificando la atención hacia la población y a los grupos de inversión. En ese sentido, usted ya ha reiterado también el aporte de presupuesto participativo que no se ha sacrificado ninguna vez más. Se habla de una reducción a la farmacia municipal para que no haya malos entendidos. No existe, o sea, en sí, el análisis no es por la reducción misma del presupuesto. Es porque ustedes conocen todos que en el tema de la farmacia municipal, por situaciones de adquisiciones, nosotros no pudimos hacer adquisiciones en los primeros meses del año. En este contexto, pues luego que por la gestión del señor alcalde se firmó el convenio con Farmazol, se han hecho adquisiciones por un monto superior a los 80 mil dólares en el último mes de este año. Entonces, contemplando esta situación, simplemente no es que estamos reduciendo, sino que estamos contemplando un presupuesto. Lo que se ha optimizado es que en algunas áreas nos habían pedido oficinistas para ciertas unidades, en las cuales, por el mismo hecho del periodo que estamos viviendo, se recomienda no contratarlos. En Obras Impactos está ahí el proceso de gestión ante el Banco del Estado. Los otros proyectos tendremos que buscar ante otros organismos que también sí generan a través de financiamientos no reembolsables. Con relación a la deuda del EMAI, como es conocente a todos, nosotros tenemos una deuda. Sin embargo, nosotros este año hemos cancelado ya la deuda en un porcentaje. Estamos adeudando alrededor de 160 mil dólares. Sin embargo, el próximo año nosotros nos comprometemos a cubrir la deuda, que sería el aporte mensual, de los cuales el municipio va a tener que cubrir el 75%, lo que les representa a la municipalidad una inversión de 192 mil dólares. Se recomienda es la unificación de las oficinas de avalúos y catastros y planificación urbana y rural. Con esto optimizaríamos, ya nos estaríamos rellenando las oficinas que tenemos a continuación del edificio municipal. Esta administración empezamos a trabajar, hemos venido asumiendo jubilaciones de la anterior administración que no había jubilado a dos trabajadores. Tenemos ya comprometidos recursos hasta el año 2017, por lo cual se recomienda y se solicita que la Jefatura de Talento Humano deberá generar un plan de jubilaciones. En el tema de las obras de impacto cantonal, como se pone en el presupuesto, no se están sacrificando a ningunas. Es prioridad cumplir dentro del plan de trabajo de la administración, dentro de la planificación que se tiene. Lo único que, como decía, se está gestionando a través de la ejecución de esos proyectos. Con relación a la regeneración de la calle Leopoldo-Peñerrera, se tiene planificado a ejecutar en el último trimestre del 2016. Yo creo que en el 2016 vamos a tener que trabajar, ser más productivos con la gente que tenemos ahora. Volvimos a caer en el mismo error de siempre. Recién a las 3 de la tarde tuvimos en nuestras manos el presupuesto y en otra comisión también tuvimos reunión. Entonces tendremos que ir más de 40 minutos como para revisar y volvemos a caer en el mismo error del año anterior. Pese a que, insisto, hemos traído con anterioridad lo que era un borrador de 15 días, por más que hayamos estado en la reunión de la comisión, hay que revisar porque no podemos aprobarse en sí tal cual estuvo en la comisión. Yo digo esto por lo que pasó el año anterior, cuando hubo, al cabo de días, algunas cuentas que se habían modificado. Dentro de la comisión de legislación prácticamente se ha decidido que en los predios rústicos no va a existir alteración. Hay una diferencia de como 6 mil, 7 mil dólares. El objetivo artículo en la Cota dice claramente que para la formulación de los ingresos se tiene que considerar los 3 años anteriores, sacar un promedio. En cuanto a las medicinas, juntando entre los ingresos y los egresos, notamos que de ingresos se calcula 150 mil dólares de la farmacia. Sin embargo, de como gasto se dice solamente 100 mil dólares. Nosotros somos conscientes que no tuvimos ni siquiera en el primer semestre demanda en ventas porque no teníamos los medicamentos. Nosotros a la fecha tenemos un promedio de 90 mil dólares en ingresos por venta, de los cuales estamos hablando a partir del mes de julio. Entonces prácticamente podremos cumplir esa meta. Y hago todas estas oraciones porque luego al final de año nos vamos a encontrar nuevamente en reducciones de crédito. Pero el año anterior, recuerden que se dejó 50 mil dólares, que es para el tema de festividades y cuáles. Y nos faltó. Eso mismo nos toca también a nosotros. Yo creo que hay que hacer gestión entre nosotros, gestión hacia nuestros proveedores. Si a veces nos limitamos en utilizar quizá en obras, pues las festividades estarían en el segundo plano. Esperamos no equivocarnos porque también somos humanos, ¿no? No equivocarnos y si hay algo, pues lo iremos remediando en el transcurso del año. Porque no está bien que durante el año un mismo rubro sea cambiado dos veces. El aporte que se hace en la comisión de presupuesto, en el seguimiento que se hace permanente, podemos hacer mejor las cosas. Yo agradezco vuestra leña al respecto y confiamos con la población, con la participación de ellos, ejecutar de la mejor manera. Estoy seguro que este año va a ser también contundente el aporte hacia las comunidades. Gracias a nosotros y a todas las ministras.